Muy buen día. Hoy este día arrancamos el 16 aniversario del móvil mensacuero. Bienvenidos a bordo a la locura espiritual. Un día por aquí la vida especial, que es con el poder superior, un café para el nuevo y otro para el viejo. El 16 aniversario del grupo móvil mensacuero. Ubicado en Calzada, Armito, Zapalapa, esquina José Patrillo Domínguez, Colón de Santa María, Estabacán. A dos calles de la vocacional número 7, a dos calles de vuelta 7, sobre Calzada, Armito, Zapalapa. Aquí estamos, Colón de Santa María, Estabacán. El móvil mensacuero. Hoy arrancamos el 14 de febrero del 2002 hoy 2018, mi 6 aniversario. Te esperamos. Hoy arrancamos.